Mira, es algo que se venía anhelando hace mucho tiempo. Se venía haciendo gestiones ante la policía, ¿no es cierto? Cada jefe nuevo que había departamental le solicitábamos una reunión. Y bueno, por suerte, ¿no es cierto? Eso es a pedido de todos los ganaderos por el tema del hurto de ganado, ¿no es cierto? Por suerte, estaba bastante mal la gente de campo porque se sentían desprotegidos, ¿no es cierto? Pero felizmente, cuando vino el nuevo comisario departamental, el mayor Suárez, ni bien me enteré de que había un jefe nuevo, yo le hice una nota, inmediatamente respondió, o sea, con mucha voluntad vinieron, tuvieron reunidos, nos prometieron que nos iban a conseguir un patrullero para la zona. Y bueno, el viernes pasado nos encontramos con la sorpresa de que nos llaman a una reunión y los trajeron el patrullero que va a trabajar en esta zona para presentarlo. Es un vehículo nuevo, cero kilómetros. Así que creo que en estos días ya hacen la entrega oficial, que lo van a hacer en envase. Y bueno, con eso ya se ha solucionado en parte, creo que para los ganaderos es una buena noticia, porque imagínate, tener un patrullero exclusivamente para que patrulle la zona rural es una gran cosa. ¿Eso nunca había ocurrido antes? No, 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 nunca, no, felizmente. Iba a patrullar, o sea, para la zona esta, nuestra, Yacanto, toda esa parte, después San Agustín, Atos Pampa, creo que van a traer otro patrullero más, o sea, porque... Es amplia la zona. Es amplia la zona, así es. ¿Hay muchos casos de robos? ¿Cómo se producen en baja escala, mediana? Bueno, mira, siempre son estas épocas cuando más. Es el robo de hormigas que le decimos nosotros porque te matan un animal acá, otro en Yacanto, otro en San José, así en distintos lugares. Son los que andan de noche y te agarran un ternero, te lo tiran arriba, por ahí dos. El robo en gran cantidad, en la zona nuestra no se han producido, ¿no es cierto? Pero esto molesta porque hay gente, mira, que tiene poquitos animales, que a lo mejor lo tienen para el consumo, y cuando acuerdan no le dejan ni para que comen ellos. ¿Y estos animales son faenados para vender generalmente, para comercializar? Bueno, sí, indudablemente lo comercializan, según nociones hay. Acá medio había cesado un poco, o sea, habían parado un poco y se largaron para el Luti. Por ahí le dieron bastante, pero ya han hecho algunos procedimientos, así que inclusive creo que la policía está tomando medidas ahí, porque esa zona era como que todo el mundo carneaba en el campo, no sé yo. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en todos lados? ¿Que carnean en el campo? Bueno, aparentemente van a tomar medidas, va a intervenir CENASA también por el tema de la sanidad animal.